¡Más de venencia! ¿Qué tal estáis? ¡Más de os oye! ¿Qué tal estáis? ¡Eso está mejor! Espero que lo paséis muy bien esta noche. Vamos a intentarlo. Seguro. Este concierto lo he dedicado a todos vosotros. ¡Más de os oye! ¡Más de os oye! ¡I guess you better slow your master down! ¡Más de os oye! ¡I guess you better slow your master down! ¡I guess you better slow your whole whole story! ¡No as you better slow your master down! ¡I guess you better slow your master down! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso a Javi Hierro! ¡Gracias! 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 Con un sonrisa tan, no duegra... ¡Oye! ¡Venga, tú! ¡Lola, lola, lola, lola! ¡Loló, lola, lola, lola! ¡Loló! ¡Loló, lola, 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 lola! ¡Loló, lola, lola, lola! ¡Loló, lola, lola, lola! ¡Vamos, Peter! ¡Loló, lola, 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 lola por aguantarnos, es un orgullo para los gordines estar aquí, ante nosotros, os queremos, sois auténticos, ¡Viva Santander! 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 Ha estado muy bien todo, ¿a que sí? ¿Lo hemos pasado bien? ¿Lo ha pasado bien? Sí. ¿Y papá lo ha hecho bien? Sí. ¡Viva Santander! ¡Vija! ¡¿Qué tal? ¡Qué tal esta experiencia! ¡Una pasada! ¡Emocionante! ¿Se veía mucha gente? ¿Se veía mucha gente? ¡Una pasada! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal!